Marco Vinicio Arevalos es el presidente del Club Ciclocóndor. Esta es la segunda clásica que organizan este año. Él se siente muy satisfecho por lo que se viene desarrollando con el ciclismo de ruta y hace extensiva una invitación a los más jóvenes que se vinculen con el deporte a través del ciclismo. Tengo mucha aspiración para este año. El club está funcionando muy bien. Claro, es una invitación a todos los ciclistas para que nos acompañen. Ahí tenemos todo tipo de categorías, categoría A, categoría B, categoría C. Entonces, ahí metemos a la gente. Lo importante es que nos acompañen. El día anterior a esta prueba hubo una competencia en San Alberto donde los socañeros fueron los protagonistas. Bueno, gracias a Dios sí. Era una etapa plana y gracias a Dios mi terreno plano me favorece muchísimo y quedé primero en San Alberto. Bueno, el clima bastante fuerte y hoy, gracias a Dios, andamos a un ritmo bastante rápido. Felicitarlo y que siga creciendo el ciclismo nocaño. Bueno, muchas gracias a ustedes y invitar a los muchachos a que sigan montando. En total fueron 18 ciclistas los que dijeron presente en la competencia. Se espera que este número aumente en las próximas etapas. Apoyemos el ciclismo cañero. ¡Gracias!